Lo que pasa es que no estamos descartados, ¿no? El fútbol de nosotros no está descartado, lo que está descartado son los resultados y el corto tiempo que tenemos para, con el torneo local, solucionar algunos temas de definición, ¿no? No es fácil trabajar cuando tenemos cada dos, tres días, no soy hombre de disculpas, pero tenemos todavía fe latente en que podemos seguir en el torneo, lo que sí sabemos es que con este resultado ya no depende de nosotros, ¿no? Necesitábamos ganar el partido para poder depender de nosotros, ¿no? Y no comenzar a ver otros resultados que nos ayuden. Edward Alba, de Gol de Perú, le pregunta Profesor, buenas noches. ¿Le queda nuevamente la sensación, una vez más, que hoy no se ganó más por un tema propio de Cristal que del rival? La sensación que tengo es que fuimos competitivos, que una vez más la definición no estuvo. Jugamos con un equipo duro, con un equipo que corre, con un equipo joven. Bueno, manejamos bien los tiempos, en el primer tiempo creo que fue para los dos, el segundo tiempo creo que hicimos muy buen partido para hacer visita. Es más, el profe, con el conocimiento que tiene, puso cinco atrás, lo cual a mí no me incomoda, pero es una muestra de que le estamos llegando frontalmente, ¿no? En los últimos minutos. Perdimos un par de goles importantes y bueno, esto es fútbol. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que sentimos y sentimos que tenemos que seguir trabajando y que nos quedan todavía tres partidos y la ilusión está intacta, ¿no? La ilusión en lo que jugamos, porque hemos jugado dos partidos, pero el resultado no ha sido, ¿no? Creo que este es el camino para lograr los resultados cuando afinemos la finalización. Alberto Guillén, de Punto Pelota, le pregunta. Buenas noches, profesor. Esta noche se notó la dificultad en la línea de ataque, teniendo en cuenta lo que viene adelante. ¿Qué tiene pensado para mejorarlo, sabiendo además las bajas? Bueno, casualmente, cuando hace su crítica que yo acepto, Irving lastimado, Riquelme lastimado y Lisa lastimado, ¿no? Que son los tres nueves que tenemos. Así que, obviamente, que llegar al arco de rentista, como hemos llegado tan frontalmente y con las posibilidades que hemos tenido, yo creo que hay que verlo como un mérito, ¿no? Y estoy, si piensan diferente a mí, lo voy a aceptar, pero sin tres nueves tuvimos posibilidades de gol. Así que los extrañamos, pero nos dimos la maña, ¿no? Con González y con Hover, que pasamos a jugar con dos puntas y creamos problemas, ¿no? Si no, no hubiéramos tenido posibilidades de gol y creo que tuvimos dos o tres muy claras. Adrián Guerrero, de AGC Sport. Suman un punto importante ante un rival directo. ¿Qué es lo que carece el equipo que no le permite estar a la par de los demás equipos del grupo? Hay una razón que es la esencia del fútbol, ¿no? Que es el gol. No estamos cercanos al gol y es repetitivo porque nos pasó con Racing y hoy día también, no estamos certeros. Y, bueno, seguiremos trabajando para que eso suceda. Giovanni Pajauvalle, de Radar Deportes, le pregunta, ¿por qué Cristal falló tanto en el mano a mano? ¿Cree usted que es un tema psicológico de practicar más? Ojo, que no es el primer partido que lo hace. No entiendo su pregunta de la parte psicológica. Es lo que me pregunta el... Sí, yo lo entiendo, pero la parte psicológica no tiene que ver con el mano a mano. Acá han habido mano a manos, en algunos hemos ganado, en otros no hemos perdido. Pero el mano a mano no es una condición que te lleve a poder tener una visión clara de todo el partido. Todo no es mano a mano en el partido. Yo creo que con cinco bajas que hemos tenido, hemos jugado a la altura de la competencia que necesitábamos, creamos posibilidades de gol. Sé que para algunos es muy difícil ver cosas buenas cuando no se da el resultado, pero yo soy el técnico y no creo equivocarme en decirme que hoy día hicimos una buena presentación a pesar que estuvimos diezmados. Bien, pasamos a la última. Diego Montes, de Fútbol P, le pregunta, Cristal en esta Libertadores refleja muchas dudas en defensa e ineficacia en ataque. ¿Qué hace falta en el equipo para encontrar ese equilibrio en todas las líneas? Bueno, pues, estamos trabajando en eso, ¿no? Yo creo que su mirada es respetable. No siento tanto como él. Estamos en un torneo internacional duro, difícil. Y nosotros el mérito que tenemos es estar compitiendo y creo que lo estamos haciendo, ¿no? Hay que ajustar algunas cosas, el tiempo es muy corto, dentro de dos días volvemos a jugar. Entonces, no es bueno, no es fácil tampoco comenzar a tratar de resolver algunas cosas que están pasando. Muchas gracias, muy amable. Gracias.